Si uno aprende de lo malo, entonces tú sirves de escuela. Bien, Daguaira, por fin. Es uno de los que me faltaba de la clica canaria, ¿no? Del álbum de cromos de Canarias me faltaba Daguaira. Me faltan algunos más que me irán tocando en sobre, me irán tocando en reacciones, pero bueno. Estamos para reaccionar gozando de Daguaira. Se volvieron a juntar los poderes, creo que dijo él el otro día en Instagram, como en el post que subió anunciando el tema. La verdad, temas solitarios de Daguaira he escuchado pocos, porque la mayoría que he escuchado son featurings o con el Cruz Cafune en Majalulo hace ya pila de años, como 4 o 5 años, ¿no? Hace ya que cumplió poco el disco. Enhorabuena con Choc Glock, que me parece un tema histórico. El que tienen con Choc Glock y Javir, que para los nombres soy malísimo y se me ha olvidado ahora el puto nombre. Pero bueno, solo tiene alguno, tiene alguno que me ha gustado también, pero vamos a ver cómo está gozando, ¿no? Con videoclip, producido por El Secreto y Elegas, y Mixi Master por Lex. Como dice el joque, lo hicimos mi hermanito y yo y lo repartimos yo y mi hermanito, ¿no? O sea, se queda en casa. Uy, empieza ahí ya directamente. Pues nada, vamos a ver, gozando. Gozando. No sé si era así, pero escuché el preview y era un poco así, ¿no? Estoy en la brega, de eso se trata, la mente ocupa... Uf, súper guay suena esto. Como... No sé, potente. Estoy en la brega, de eso se trata, la mente ocupa, está buscando plata, tú y que también borraste esa data, pero todos por aquí te delatan. Preguntas por mí, yo no sé por qué, tela de santa, te arrepentía, por si sigues preguntando, estoy gozando, gozando, estoy en un party metido, yo vivo golpeando. Bien, bien, me gusta. Me están saliendo vídeos en TikTok de chavales de Estados Unidos como que van a la peluquería y le dicen, no, no, bro, yo no me hagas un rapado, hazme las trenzas de Pop Smoke. No, no, pues ahora los niños en Canarias van a decir, hey, bro, no me hagas un desgradao, hazme las trenzas del de Aguairo. Por qué, tela de santa, te arrepentía, por si sigues preguntando, por si sigues preguntando, por si sigues preguntando. Estoy gozando, gozando, estoy en un party metido, yo vivo golpeando, y tú siempre estás maquinando, ahora te estoy gozando, gozando, aunque tu recuerdo me persigue, yo sigo escapando, con la otra mina mientras canto, tú me tenías harto, cada rato y que pa' dónde sale. Son buenos actorajes, eh, el choclo que le mete también el actoraje, eh, si un día le da por hacerse un film a Canarias, eh, saldría buena peli, eh. Me está gustando el videoclip, me está gustando el tema, bien, bien. Tú me tenías harto, cada rato y que pa' dónde sale, vas acechando, con quien ando, a después verte con otros tantos, que me estás contando, ahora sí me es harto, me es harto, te botellas de alcohol en compañía, mejor, tú eres como la calle shorty, por todo lo malo que he aprendido de ti. Tú eres como la calle shorty, por lo malo que he aprendido de ti. Bien, bien, la yeka, ¿no? Os podéis creer, no sé, bueno, no lo voy a decir porque creo que es una gilipollez mía, pero bueno. Bien, buen tema de reggaetón suave, me está gustando, me está gustando un poco la vibra, me parece buen tema. Me ha gustado mucho, ha hecho como un pequeño gallito. ¿Veis? Ese apagar, como que hace así, me gusta. Voy a aprender, hago de todo para no volver a caer, tú ya me la hiciste una vez, por eso ahora cuando me busques, no te voy a responder, voy a apagar, voy a aprender, hago de todo. ¿Qué viene apagar? Es que, ¿puedo hacer un minuto, o sea, un tema de 2.30 solo con apagar? No te voy a responder, voy a apagar, voy a aprender, hago de todo para que el business salga bien, quiero discreción y todos me dicen que. Preguntas por mí, yo no sé por qué, te la da de santa, de arrepentía. Buen estribo, me gusta esto, ha hecho como el corrido. Discreción y todos me dicen que, preguntas por mí, como que no hay, no hay como diferencia, como que lo hace todo fluido, me gusta. Yo no sé por qué, te la da de santa, de arrepentía, por si sigues preguntando, estoy gozando, gozando. Pensaba que iba a romper, me tiraron los pasos prohibidos ahí, no me ha roto, no me ha roto. Rompe ahora, ¿verdad? Bien, se lo perdonan porque han hecho como esa, ¿no? Estoy gozando, arrepentía, por si sigues preguntando, estoy gozando, gozando. Estoy en un party metido, yo vivo golfeando. Bien. Me gusta el temido. Estoy gozando, gozando. Aunque tu recuerdo me persigue, yo sigo escapando. Escapando, yeah, yeah, la guaneta, la chocloquneta, un poquitito ahí también, ¿no? La topuneta se viene dentro de poco. Ya en la vida real, hay mucha gente montada en la topuneta, pero me saco el carnet en una semana, o sea que... Se viene dentro de poco. Montados en la da guaneta, ¿no? Un poquito. Nos montamos. Yo creo que sí que nos montamos, ¿no? Pues esto ha sido un poquito el asunto del da guaira, ¿no? Estoy en labre. Es que así, vamos a ver vídeos. No le bajes. Bien. Te me había olvidado de esa técnica. No tiene tampoco, en plan, música en excesiva cantidad, ¿no? Tiene como... Poco pero bueno, ¿no? Poco pero bueno. Me gusta. Me gusta da guaira. Además tiene una buena voz. Tiene un buen chorro. Estuve en el coci del Cruisi, al último que fui, al del Madrid Salvaje. Top concierto de mi vida, obviamente. Y bien, bien, bien. Contento de Canarias. Siempre... Es que yo creo que al final me voy a tener que empadronar en Canarias porque el 90% de mi canal es canario. O sea, a este paso me nacionalizo, ¿no? Canario. Nada, gente. Da guaira, gozando. Me gusta. Me ha gustado el apagar sobre todo. Lo mejor del tema, yo creo. Lo que más me ha gustado. Así que nada. Estaremos próximamente en conciertos canarios. En una semanita estaremos por el del Choclock. Espero. Espero estar. Espero estar. Así que nada. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Like, suscripciones, comentarios. Un poquito las vainas de siempre. Así que nada. Os mando un beso a todos. Tener cuidado. Cuidarse mucho. Denle apoyo a la música canaria que yo creo de las canteras más fuertes. Bueno, ya no es cantera. Esto no es cantera, pero... Apoyar. Apoyar porque yo creo que es de las mejores... De donde mejor música sale. Nada, gente. Lo dicho. Besito y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao, chao, chao.